1, 0, ignition. Quiero brindar porque sigamos teniendo más éxitos y aprendiendo cada día más y mejor. Por favor, que sigamos cada martes ahí acompañando todos los canarios y canarias y que ellos nos acompañen a nosotros y que Noveleros cumpla 300, 400 y hasta 1.000, todos los que hagamos falta y que nosotros los veamos. ¡Como es el alto por Noveleros! ¡Más y mejor! ¡Siempre!